Hubo, 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 muchas zozobras en el Ecuador, 16, 17 días de violencias, acusado del correísmo de haber participado ahí, y se lo adelanto de una vez, porque le voy a dejar que usted dilate la respuesta. Marlon Santi les dijo, ¿no? Marlon Santi dijo, señor Correa, Alvarito le decía, señor Correa, déjeme ir. En cambio, Alvarito le dijo, Marlon Santi le dijo, señor Correa, quiten su gente de aquí, quiten su gente. Nos está haciendo daño, nos está perjudicando, en fin. Pero bueno, no es que esto ha terminado con la votación, que no destituyen al presidente, pero ¿qué lectura tienen ustedes de todo lo que ha ocurrido como movimiento que además auspiciaba la destitución del presidente y que han sido acusados de auspiciar estos actos de violencia en el Ecuador? Mire, Freddy, en primer lugar déjeme decirle que es lamentable bastante lamentable que un dirigente indígena repita los mismos discursos de sus represores, del ministro Carrillo o del presidente Guillermo Lazo. Y es lamentable que el líder del movimiento Pachacuti, que ahora ha sido muy fuertemente cuestionado también, al igual que el asambleísta Salvador Quispe, repitan y repitan básicamente lo que dice el poder. En contraposición, yo le diría lo que dice Leonidas Diza. Y Leonidas Diza, en la reunión que tuvieron el día lunes, a los ministros les dicen precisamente que esto o que esa movilización significaba básicamente una reacción frente, en definitiva, a la implementación de una propuesta neoliberal que violenta derechos y que los indígenas no están manipulados, que los indígenas no están financiados ni necesitan de alguien para poder movilizarse. Atrás de esas afirmaciones que muchas veces ha repetido el gobierno de que ahí está el correísmo o están otros sectores políticos, hay una gran dosis de racismo, Freddy, porque se piensa que siempre que el movimiento indígena se moviliza tiene que haber alguien para quien trabaja, alguien que les maneja, y eso es absolutamente equivocado. Respecto del tema de la propuesta que realizó la bancada de UNES, yo le quiero señalar que esa propuesta vino después de 12 días, de 12 días de una profunda crisis política, de una grave conmoción interna, durante 12 días, y sobre todo el jueves de la semana anterior, que fue un día de muy alta represión, frente a eso, frente a lo que vivía el país, lo que se hace, lo que hace la bancada de la Revolución Ciudadana es proponer las salidas que están en la Constitución como una salida política, y que el día de ayer haya existido 80 votos, 80 votos. Tiene que ser un motivo de reflexión muy fuerte para el gobierno. Y fíjese usted, a excepción de dos o tres legisladores de Creo, el resto de incluso quienes le apoyan, incluso de sus socios del Partido Social Cristiano, que una vez más vuelve a poner al señor Guillermo Lazo, y de la izquierda democrática, que ya hemos comprobado que es un partido de alquiler, estuvo con Lenín Moreno, está ahora con Guillermo Lazo, y siempre está con el poder. Esta es la esencia de lo que es ahora la izquierda democrática, y no representa ninguna socialdemocracia ni nada, sino básicamente estar con el poder para ver si es que tiene y obtiene alguna migaja de ese poder. Pero más allá de eso, más allá de esa actitud, incluso ellos critican al gobierno que finalmente sostiene. Y si esto además, usted ve en la perspectiva de las encuestas, yo creo que sí tiene que llevar a una profunda reflexión, que lo que nosotros planteábamos era una salida democrática, y yo le digo ahora, yo creo que ayer, lamentablemente, estos sectores políticos, por cálculos, por acomodos, dejaron que el país pueda darle una respuesta democrática y una vía democrática para una profunda crisis que no es que ha sido superada. Fíjese los datos de Freddy, el 87% de ecuatorianos no le creemos al presidente Guillermo Lazo, no creemos en la palabra del presidente Guillermo Lazo, el 82% de ecuatorianos apoyan la gestión del presidente Guillermo Lazo, solo el 5% de ecuatorianos cree que la situación va a ser mejor en el futuro. Esa es la realidad. Por lo tanto, ¿qué era lo más adecuado para la democracia? Que era lo más adecuado para la democracia. Que ayer la Asamblea Nacional destituye al presidente Lazo. Con eso, también, los asambleístas perdían su cargo. Yo le quiero hacer ver esto, que cuando plantean nuestros compañeros que se requerían 46 votos, lo hacen pensando precisamente en la conveniencia del país, aunque para ellos, personalmente, era inconveniente, porque esta medida que está diseñada en la Constitución de la República determina que si destituye la Asamblea al presidente de la República, también esos quedan autodisueltos. Y en siete días se tenía que haber convocado elecciones, y en noventa días se tenía que haber realizado esas elecciones. Pero eso iba a ser bueno para la democracia, iba a ser bueno para el país, porque iba a venir un gobierno con legitimidad. ¿Qué legitimidad puede tener un gobierno como este? Aunque finalmente vaya a cerrar la movilización con más represión, con más violencia, con detenciones, con persecución, sin embargo, es un gobierno deslegitimado, que por los acomodos, que por las maniobras que hizo en la Asamblea, no obtuvo ayer los noventa y dos votos, no se obtuvo para destituirlo, pero sin embargo, es un gobierno que ahora queda muy seriamente cuestionado en su legitimidad. Muy bien, doctor. No, interesante. Solo que si se dilata más en realidad su explicación, vamos a olvidar algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué el más del 80% de los ecuatorianos no estaba de acuerdo con el golpe de Estado? Que en principio se lo llamaba así. Usted dice, usted va a decir, apoyaban la democracia. El pueblo ecuatoriano apoya la democracia. Usted va a decir que la destitución del presidente es una maniobra democrática, y absolutamente cierto. Es una maniobra democrática. Doctor, pero un asunto, quisiera que lo conteste con sinceridad. El gobierno de ustedes, del presidente Correa, gobernó por una década, de manera ininterrumpida. A nadie se le ocurrió, cuando los indígenas hubo un levantamiento, los reprimieron, y aquí en Loja fue un tema dramático, lo encerraron a 29 indígenas de Zaraguro. En fin, no topemos eso. El hecho es que cuando había un conato de movilización, el presidente Correa decía, si quieren gobernar, ganen las elecciones, pues. ¿Por qué ustedes no hacen eso? ¿Por qué quieren destituir a un presidente que apenas tiene un año en el poder? Mire, Freddy, yo cuando acepto estas entrevistas, ya sé que indudablemente vengo a un debate con un contradictor político. Yo ya conozco esto. Pero simplemente lo que le diría es que utilicemos los conceptos con precisión. ¿Por qué mire usted? Usted habla de golpe de Estado y al mismo tiempo dice que hay una maniobra democrática. O sea, puede ser lo uno o puede ser lo otro. Si hay golpe de Estado, ya no hay. Así le llame usted maniobra democrática. Y solo para contrarrestar su afirmación, yo le hago ver aquí una figura, nada más aquí, usted puede leerla, Constitución del 2008. Y la Constitución del 2008, artículo 130, la Asamblea Nacional podrá destituir a la presidenta o presidenta de la República. Y si usted va a la Asamblea, ¿no es cierto? Y después usted se fija y sigue pasando y llega al artículo 148, dice la presidenta o presidenta de la República, podrá disolver la Asamblea Nacional. Entonces, si es una institución que está en la Constitución, si es una institución que está en la Constitución, no puede ser un golpe de Estado. ¿Y sabe por qué le hago énfasis en esto, Freddy? Porque precisamente en el 2019, por haber señalado que la salida era la muerte cruzada, a mí me encauzaron, yo estuve preso, me persiguieron, tuve tres años, un grillete infame por haber dicho esto, que está en la Constitución de la República. Pero sin embargo, este discurso del golpe fue comprado por la fiscalía, fue comprado por los jueces, obviamente presionados, y por haber planteado la muerte cruzada, tuve las repercusiones que tuve. Pero ahora, mirando en retrospectiva, yo le digo, si se había aplicado la muerte cruzada en el 2019, se habría evitado que esa crisis política se cierre con 11 muertos, con más de 1.300 heridos, con más de 1.000 personas que fueron detenidas arbitrariamente, con personas que perdieron su ojo y que perdieron desmembraciones. Ese habría sido el resultado. Siempre los caminos democráticos son mucho más adecuados que los caminos de la violencia. ¿Qué es lo que le queda ahora al gobierno que tiene 87%, que el 80% no le cree? ¿Cómo piensa cerrar este ciclo de movilización con represión? Puede incluso lograr desmovilizar, pero ¿usted cree que con eso se acaban los conflictos sociales? ¿Cree usted que con eso se resuelven los problemas en el Ecuador de falta de empleo, de falta de reactivación productiva, de falta de salud? Va y mire lo que está pasando en los hospitales, y no es un problema de que al gobierno le falta recursos, es un problema sobre todo que hay un gobierno que actúa de espaldas a la gente mirando a los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional y sin recoger lo que pasa en el país. Es un gobierno que no lee el país, que no interpreta, que no sabe darle respuestas al país. En un año, fíjese, ni Lenin Moreno, ni Lenin Moreno logró tan altas cifras de incredulidad, de falta de confianza, de falta de apoyo en un año. Ni Lenin Moreno. ¿Qué significa? Que este gobierno ya tiene peores números que lo que hasta ahora hemos calificado como el peor gobierno de la historia. O sea, se está compitiendo con el gobierno de Lenin Moreno para ver cuál es el peor gobierno de la historia. Y esto no puede ser responsabilidad de los opositores. Ahora, doctor... Yo le señalo, es curioso que ayer, incluso quienes le refienden, y quienes le defienden, dicen que es un inútil, y que hasta ahora no ha podido resolver los problemas del país. Es increíble lo que está pasando en el país, Fred. Doctor, pero fíjese que no le voy a contradecir, porque lo que usted hace es un diagnóstico, y es la realidad. Pues es un fenómeno político que vive el Ecuador, bien interesante. ¿Cómo es que es un hombre que no es carismático, no es popular? Quizá no es antipopular todavía, pero no es popular este presidente. Es cierto que no tiene el grado de aceptación que hubiese tenido otro seguramente, pero la gente no respalda ni la destitución, no respalda el golpe de Estado, porque la forma en cómo han manifestado ha sido equivocada, ha sido violenta, ir a atacar a la fiscalía, no es pues una no es pues una maniobra democrática, ahí no lo es, esa no es una manifestación legítima, atacar con 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 escopetas, no son pues indígenas que vienen a reclamar y a reivindicarse, son combatientes, son luchadores, son casi casi terroristas, porque vienen con escopetas, no vienen pues para para hacer gimnasia, vienen para dispararlas, y de hecho ya dispararon y por eso mataron a un a un militar, incendian patrulleros, han incendiado carros militares, han herido militares, entonces esa forma de manifestarse no es correcta, no lo hubiese permitido nunca jamás el presidente Correa, por eso decíamos más temprano fíjese lo que es la vida, ahora la gente invoca incluso a León Fébrez Cordero, justamente porque ha habido demasiada demasiada permisividad de parte del gobierno y yo no sé si 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 usted va a decirnos ahí no pues esa es ese este gobierno se merece esto y yo creo que el pueblo ecuatoriano más bien como que ha madurado y dice no todo está bien pero no queremos otro gobierno, no queremos inestabilidad, esa es la constante en el Ecuador. Mire, para ver, para que vea Freddy que intento encontrar incluso coincidencias con usted y créame que tengo una coincidencia con usted, yo también rechazo el golpe de estado, yo también rechazo las salidas autoritarias, yo también rechazo que paulatinamente dejemos los caminos de la democracia y el gobierno empiece a transitar por los oscuros senderos del fascismo, yo también rechazo contundentemente el golpe de estado, en lo que se buscaba ayer de destituirle al presidente para tener elecciones anticipadas es un mecanismo que está en la constitución y cuando hay gobiernos que tienen el 87, 88% de incredulidad por parte de la ciudadanía, yo le aseguro que es mucho más sano que pueda existir elecciones anticipadas en Europa, en España, que es una cosa que seguramente hemos visto en los últimos años y ya sé que me van a decir que es un régimen parlamentario, pero estas instituciones fueron pensadas y yo fui constituyente también recogiendo los elementos del parlamentarismo, yo fui profesor y he sido profesor durante muchos años de ciencia política y de sistemas de representación precisamente y cuando hicimos la constituyente pensábamos en cómo recoger lo mejor de otros regímenes y planteábamos precisamente esto para los momentos de crisis, mire usted otros ejemplos cercanos, España, España, van a elecciones, no logran conformar mayoría, no logran que un gobierno conformar mayoría para que respalle un gobierno se vuelven a hacer elecciones, aquí hay 88% de rechazo y por lo tanto lo que se buscaba Freddy era una salida democrática y que el poder vuelva al pueblo, que el pueblo vuelva a elegir y que se permita tener un presidente con legitimidad y una asamblea también para poder completar el periodo, de tal forma que coincidimos con usted vea Freddy en que rechazar los golpes de Estado, coincido también con usted, en rechazar la violencia, yo condeno las muertes, los cinco manifestantes asesinados, muertos, precisamente por acción indiscriminada de la fuerza pública o como consecuencia de esa acción absolutamente brutal de la fuerza pública, de la misma manera que rechazo ayer la violencia a un convoy militar y que dejó a un soldado muerto y a otros heridos, incluso escuchaba el día de hoy a los familiares de ese soldado que tienen más racionalidad, más racionalidad que sus ministros porque esos familiares decían esperamos que ya se acabe esto, que encuentren caminos del diálogo para que no haya muertos de uno y del otro lado porque en este país no debe haber dos bandos, no puede haber uno y otro lado, todos somos ecuatorianos, pero hay un presidente que no tiene esa perspectiva de generar unidad nacional y para concluir la reflexión sobre lo que ustedes decían, mire, Freddy, hay cosas que son burdas, hay cosas que son burdas que yo creo que una persona que como usted que hace un ejercicio permanente del periodismo no va a creer pues y solo les invito a los amigos de precisamente la provincia de Loja, de la ciudad de Loja, vayan ustedes por la fiscalía, pasen cualquier momento por la fiscalía, por la naturaleza de sus funciones, en la fiscalía siempre hay policías pues, en la fiscalía siempre tiene que haber policía, ¿por qué? por la naturaleza de las funciones que cumple, no, es lo que pasa, la fiscalía general del estado, la fiscalía nacional del estado, no tiene resguardo policial, llegan poquísimos manifestantes porque ni siquiera era una turba, poquísimos manifestantes, ¿sí? y agreden al local de la fiscalía y no había un policía, es creíble esto, estas son operaciones de inteligencia que ya son burdas, que ya insultan la inteligencia de los ecuatorianos, ¿por qué cree usted que no se ha seguido hablando del famoso ataque de la fiscalía? ¿por qué? esperemos que ahora la fiscalía investigue pues, que investigue, que no quede como la contraloría, que en la contraloría, en la contraloría, ahora hay incluso declaraciones de una excontralora que el incendio provocaron desde adentro, luego hay innumerables reportajes de que cuando se quemó la contraloría, la policía ya controlaba el edificio, ¿sí? de tal forma que hay cosas que realmente son burdas y que insultan a la inteligencia de los ciudadanos, pero la fiscalía es eso, si usted va, pasa por al frente de la fiscalía en Loja, usted va a ver que está custodiada por policías, y sucede que la fiscalía general justo en ese momento no tenía un solo policía, esto es realmente burdo, esto es insultar la inteligencia de los ecuatorianos. Sí, pero seguramente por eso es que dijeron que lo del 30S todo fue inventado, seguramente desde ahí viene esta forma de creer que el mismo Estado se autoflagela, así sería, pues porque lo del 30S hasta ahora nadie le cree al presidente que hubo un intento de golpe de Estado, sino que todo fue fraguado. Ahora, en San Antonio quemaron carros militares, agredieron pero de manera grave, en estado grave que están los militares ahí, y no respetaron pues a los militares y a los carros porque los militares no disparan contra los ciudadanos, ese es el problema, doctor, aunque hayan habido policías en la fiscalía, no van a disparar, es más, no portan armas letales, eso dice el gobierno, que los policías no portan armas letales, solo armas disuasivas que no son suficientes para las turbas, entonces, es un problema, aquí no es de quien tiene más fuerza, para eso también se bajan de los buses los indígenas con escopetas, pueden imaginar ustedes hacer ese alarde, aquí como decir, aquí no entra nadie más, nosotros somos un pueblo aparte, un mundo aparte, no es así, doctor, usted lo sabe bien, el expresidente Correa no lo hubiese tolerado un minuto, le estoy recordando a lo que pasó en Saraguro, Saraguro los encerraron, los encarcelaron, los procesaron a 29 indígenas que eran más pacíficos que Mahatma Gandhi, entonces, entonces ahora al presidente Lazo la gente le acusa de ser muy pasivo, desde que no reacciona, doctor, doctor, solo una situación, una pregunta adicional para que usted pueda responder, se van a quedar con los brazos cruzados ante esto, van a aceptar que ya pues constitucionalmente se lo puede destituir al presidente, pero no se pudo, ya pues hasta ahí no más o va a seguir la cosa, van a seguir los intentos democráticos, mire, Freddy, el odio, yo le digo a usted, y lo digo con absoluto respeto, el odio nubla la inteligencia, vea usted solo como ejemplo lo que le sucede al señor Paez, al señor Villavicencio, y seguramente es un espejo en el que no querrá mirarse, si usted quiere creer que las acciones de la fiscalía son obras de los manifestantes, si usted quiere creer esos cuentos u otros que se inventa, por ejemplo, este coronel Paz Niño, usted es libre de hacerlo, yo solo le digo, el odio es mal consejero, vea, solo mire al señor Paez en sus intervenciones, y usted va a darse cuenta como el odio nubla la inteligencia, y al mismo tiempo daña el corazón, pero esta es una recomendación que le doy sin que usted me haya pedido, respecto de los temas de la violencia, yo ya le he dicho que rechazo este tema de la violencia, y le digo, la violencia solo genera violencia, solo engendra violencia, por eso siempre hay que recurrir a los mecanismos democráticos para poder buscar solución a los conflictos y a la crisis política, y nosotros, así como hemos sido siempre desde el primer día de este gobierno, no vamos a dejar de señalar errores y en el mismo tiempo establecer salidas, y ayer precisamente esta salida, este planteamiento era apoyado por el conjunto de la población, por quienes están en la movilización y por quienes no están en la movilización, porque se veía que podría ser efectivamente una salida democrática, nosotros seguiremos insistiendo por los caminos democráticos, por las vías democráticas, para poder lograr que no se siga afectando los derechos de la gente, para evitar que no se siga golpeando los bolsillos de la gente, y para lograr que el gobierno pueda tener otra lectura del país y saber que no puede seguir aplicando un programa de gobierno neoliberal, un programa de gobierno que se olvida de sus ciudadanos, porque lo que va a suceder es que se va a seguir profundizando su ilegitimidad, le digo, el gobierno puede incluso cerrar esta jornada, asamble y fuego, puede reprimir como ayer lo hizo en San Miguel del Común, aquí en Calderón, como lo ha hecho durante estos días, si puede hacerlo, y puede incluso llegar a desmovilizar, pero usted cree que con eso se van a acabar los problemas del país, cree usted que con eso se va a acabar el conflicto, cree usted que con eso va a desaparecer el reclamo que existe de los productores, de los indígenas y campesinos por atención al agro, porque pueda el Estado subsidiar los fertilizantes agrícolas, porque puede establecer precios de sustentación para los productos del campo, cree usted que se van a resolver los problemas, no, Freddy, no se van a resolver los problemas mientras el gobierno no entienda que tiene que responder a las expectativas que el mismo generó, por eso ganó las elecciones y sin embargo en un año ha dilapidado su capital político precisamente precisamente por gobernar alejado de la gente sin que le importe la gente en una burbuja, este es un gobierno burbuja, este es un gobierno burbuja, que respira del aire que está dentro de la burbuja pero no es capaz de mirar siquiera lo que ve hacia afuera encima de vivir en una burbuja es una burbuja que no es transparente si es una burbuja oscura entonces no tiene capacidad de mirar lo que está sucediendo en el país le digo incluso ahora con la represión puede acabar con la movilización pero de ninguna manera va a acabar con el conflicto y mientras no atienda los grandes y graves problemas que tienen sectores indígenas campesinos que tienen los sectores populares va a estar permanentemente latente el conflicto social y de forma también reiterada van a estar las protestas sociales y nosotros vamos a seguir insistiendo con propuestas alternativas y por los mecanismos democráticos a seguir cuidando como lo hemos hecho en estos días a seguir cuidando la vida de la gente y a seguir cuidando también la institucionalidad democrática en el Ecuador usted me ofreció algún consejo y yo en cambio solo hago preguntas le digo doctor Hernández me impresiona a mí que la única manera de que este gobierno pueda caer es cuando no intervengan los corregistas el problema es ese parece que intervinieron ustedes y es donde el pueblo salió a la defensa del gobierno a un gobierno que ni siquiera como le digo era muy popular no se lo quería tampoco se lo ha despreciado tanto pero me da la impresión que por ahí va el asunto el momento que ustedes intervienen para sacar al gobierno este gobierno no se irá nunca porque el pueblo lo va a respaldar la única manera de que se vaya en consecuencia es de que ustedes se alejen ¿será posible eso o no? Mire a mí me preocupa que el gobierno viva en una burbuja y en esa burbuja sea oscura pero también veo que usted comparte esa misma burbuja me parece absolutamente respetable a pesar de que usted tiene un micrófono para poder decir lo que lo que lo que lo que no ve o lo que cree pensar yo por lo menos le digo sinceramente Freddy que vivo aquí en Quito no he visto que la gente haya salido a defender al gobierno todo lo contrario incluso la gente que no está en la movilización el sentir general era que se vaya que se vaya este lazo que se vayan todos que se vayan todos ese era el grito de la gente si usted tiene otra percepción bueno es la misma percepción que tiene en el San Borondón es la misma percepción que tiene el gobierno y ya ve cómo está el país y le digo respecto de los correístas si es que efectivamente quieren que la gente se olvide de los correístas lo único que hay que hacer es gobernar mejor lo único que hay que hacer es darle hospitales a la gente salud a la gente educación a la gente carreteras a la gente dar servicios de calidad poder lograr también una política que reactive la economía que genere empleo y con eso le aseguro le aseguro que es el mejor antídoto para olvidar a los correístas si no se trata de hacer maniobras no se trata de ponerse como objetivo de estado que no vuelvan los correístas no para que olvide la gente a los correístas lo único que hay que hacer es gobernar a favor de los intereses del pueblo darle educación salud vivienda carreteras oportunidades de trabajo oportunidades de reactivación económica y le aseguro que con eso se va a olvidar a los correístas el odio lo único que hace es nublar el entendimiento y parece que tenemos un presidente que combina incapacidad con odio y el resultado es que en un año el 87% de ecuatorianos no le cree y el 82% de ecuatorianos no apoya la gestión del presidente Guillermo Lazo doctor le quiero agradecer muchísimo yo entiendo que lo que deseamos el común de los mortales la gente que deseamos vivir en paz un poco de estabilidad nada más tal como usted lo ha dicho todo gobierno debe tener la obligación de trabajar en beneficio del pueblo no hay ninguna otra función que tenga que hacer un gobierno y vamos a estar atentos nosotros a que eso ocurra en tanto en cuanto cumpla el gobierno pues siempre merecerá algún grado algún mínimo respaldo no lo hace pues merecerá todo el rechazo del ecuador pero para eso están las urnas tal como lo decía el expresidente correa si quieren gobernar ganan elecciones y así mismo debe hacerse en un en un sistema democrático un régimen democrático como el que vivimos pues debería ser en las urnas en las que se ganen elecciones y gobiernen los que mejor planteamientos hagan para el pueblo un fuerte abrazo de mi parte doctor que esté bien que le vaya bien también hago votos porque efectivamente se pueda recuperar la tranquilidad en el país y siempre a sus órdenes un gusto y siempre a su